En 1933, corría el 21 de febrero y era de noche. La ciudad dormía sobre saltos. La dictadura que aceptaba el país en aquel entonces había instaurado el reinado del terror. En su húmeda feira, un inusco prisionero capitulaba. Cuando dieran las dos de la noche el vecino campanario de la iglesia de la Recoleta, el que vivía a un año más feliz. El iglesia de los pueblos realizaba a sus cristianos padres en su truchillo natal, en su partido percibido, en su patria agrodurida. Era visto Raúl Aya de la Torre, que en una prisión pagaba por el delito de su amor al Perú y a su humilde pueblo. Decenas de otros luchadores apristas ocupaban celdas vecinas en la vieja prisión. En el resto de la ciudad, miles de hombres y mujeres se deslizaban sigilosamente en febril actividad. A un minuto para las doce, todo estuvo listo. A las doce en punto, los oídos del prisionero se sorprendían a los primeros sonos de la maquilleta prisión, que provenían de todas las celdas, y de una constitución que se había congregado silenciosamente en las calles adyacentes para saludarlo de ese modo. Poetones y bombardas estremecían toda la ciudad. Cuando los prisioneros pudieron alcanzar los brazos de su pequeña ventana, vio a los que nos rodeaban en la ciudad, y en hoy en el hogar, verdaderas, luminarias, moradoras de esperanza, con que el pueblo saludaba a su compañero cautivo. Así nació el Día de la Fraternidad. Desde aquel año, los apristas hemos celebrado invariablemente este día, tanto en las duras sobre la persecución y sobre la de libertad. La realización de esta fiesta significa para el partido la movilización plena de todos sus militares. Solo la suma de cientos de miles de voluntarios individuales es capaz de forjar un éxito cautivo.